El 4 de febrero de 2004, Mark Zuckerberg lanzaba desde su habitación de la Universidad de Harvard The Facebook, lo que nació como una iniciativa para unir a los estudiantes del centro, diez años después se ha convertido en la red social más importante del mercado. En esta primera década de vida, Facebook ha superado los 1.200 millones de usuarios a cierre de 2013 y ha obtenido una facturación de más de 7.800 millones de dólares. En términos económicos, esto se traduce en que la compañía ha registrado un 55% más de ingresos que en 2012. Por otro lado, a lo largo de estos diez años, Facebook ha comprado más de 15 empresas como Instagram, por la que desembolsó 1.000 millones de dólares. Sin embargo, en la actualidad y tras una accidentada salida a bolsa en 2012, la compañía está centrando su estrategia competitiva en incrementar su presencia e ingresos en las plataformas móviles. Y es que los ingresos por publicidad móvil representaron el 53% del total en el último trimestre de 2013. En este sentido, la semana pasada lanzaba Paper, una nueva app para smartphones que permite a los usuarios acceder a la información de una manera más fluida e intuitiva. Pero en la trayectoria de Facebook no todo han sido logros. También ha tenido que hacer frente a retos, como la demanda interpuesta por los hermanos Winklevoss, en la que acusaban a Zuckerberg de haberle robado la idea o también acusaciones de violar la privacidad de los usuarios. No obstante, el gran reto de Facebook es el futuro. Según las predicciones de algunos expertos, la red social habrá perdido el 80% de sus usuarios en 2017. Sea así o no, lo cierto es que estos 10 años han hecho que Zuckerberg tenga una fortuna de unos 19.000 millones de dólares, según Forbes.